Bueno amigos de YouTube, como vieron en el video anterior, fuimos de cacería hacia el oeste, acá de Formosa, Formosa capital, son casi 600 kilómetros para llegar al lugar donde fuimos, más 600 vueltas son 1200 kilómetros, lastimosamente no se pudo dar la cacería que quisimos hacer, pero bueno, trajimos charata, conejo y bueno, ya suficiente como se dice, pero esperábamos una corzuela, guasuncho, venado como dicen en otros lados, un chancho moro como decimos nosotros, en otro lado lo dicen puerco, cerdo, chancho, nosotros le decimos morito, si no le decimos jabalí, no se nos dio, y bueno, y así nomás, ustedes que son apasionados de la pesca de la caza que me siguen, saben que por circunstancias de tiempo, algunas veces no se da, y bueno, y así nomás, así que bueno, saqué del freezer un conejo, y voy a hacer empanada, voy a hacer un picadillo, y después vamos a comer una empanada de conejo, y la vamos a acompañar con una mandioca al lado, así que espero que este video les guste, así que, bueno, acá tenemos las verduras, el condimento también, acá tenemos el conejo, así que, la verdad que es un bien carnudo el conejo, está bien lindo, espectacular, así que, le mando un abrazo para todos, y bendición para todos, espero que este video les guste, no se olviden de suscribirse al canal, pesca y caza indio gauna, de acá de Formosa, Argentina. Bueno, como ustedes ven, acá, está ya el conejo hervido, con un diente de ajo nada más, y dos hojitas de laurel, acá tenemos morrón, cebolla, perejil, cebollita, está marchando, esto acá, y ahora le vamos a echar el conejo, como se dice, vamos a revolver, tiene todas las verduras que lleva, tiene sal, pimienta, orégano, pimentón, eso es todo el condimento que le puse, ah, y un toque de comino, así es, un toque de comino, espectacular, ya estamos por, voy a poner a hervir los huevos, y el que quiere le pone aceituna, o si no pasa de uva, ese depende ya del gusto de cada uno, bueno, acá está el, el picadillo, para que ustedes vean, una vez que tenemos, sacamos de la olla del fuego, como se dice, el picadillo, el picadillo ya hecho, tenemos que tener, así, la cebollita picada, ahí, le revolvemos otra, como le dije en el video, como le dije recién, perdón, le querés poner aceituna, le pones aceituna, le puedes poner pasa de uva, ese ya depende ya del gusto de cada uno, así que, los huevos ya están ardidos, y bueno, cuando se va a cargar y se va a comer, se le agrega el huevo, y al fuego, como se dice, espectacular, bien jugoso, como tiene que ser la empanada, así son las empanadas, bueno, acá terminé de cargar el picadillo en el disco, así que, vamos echando, la empanada de conejo, bueno, acá le voy a hacer probar, acá a mi compañero de pesca y de marisca, Hernán, le voy a hacer probar, mi queso de cerdo, firmale acá, quiero hacer un corte, primero, es rico eso, espectacular, 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 venta de conejo, gran panada de conejo, de la cacería de la vez pasada, y este, queso de cerdo, del cerdo que habíamos matado, hace como 3, 4 meses atrás, cuando fuimos a un lugar, que se llama Pastoril, Monmeño Y bueno Ahí se fue mi primo ya a su casa Espero que este Video le haya gustado Como ustedes vieron El friambre de cerdo Y la empanada Del Conejo que trajimos de la marica Así que como siempre digo Dios nos preparó para esto Para que casemos, para que consumamos Lo que traigamos en la cacería Así que espero que este video le haya gustado Le mando un saludo para todos